Desde la capital de los Manavitas Son las tres de la mañana, tu llamada perdí No puedo jurar que estás tomando en una barra por ahí Tus amigos ya se fueron, el cantinero dice ya Y tú marcándome esta noche para poder hablar Con un tequila en la mano, es mi lugar a donde ir Sé que me estás extrañando, estás pensando en mí Soy, soy tu última llamada, de esa barra abandonada Y yo con otro en mi cama Tú creíste siempre retenerme, creíste no poder perderme Porque yo siempre seré, tu última llamada Y que te creíste chiquitito, que soy tu eco 911 Cielito Cristel, mi adoración La banda ya no toca La música terminó Puedo jurar que estás deseando Que al instante llegue yo Tomarte diez vainas de que suficiente no te fue Y tú pensando que si llamas, tal vez yo te contestaré Con un tequila en la mano, es mi lugar a donde ir Sé que me estás extrañando, estás pensando en mí Soy, soy tu última llamada, de esa barra abandonada Y yo con otro en mi cama Tú creíste siempre retenerme Creíste no poder perderme Porque yo siempre seré Tu última llamada ¡A una bola! ¡Gracias! ¡A una bola!